hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión chicos le estaremos dando seguimiento a este nuevo título de monster hunter que se nos viene para dispositivos móviles y hoy nos toca hablar un poquito de un título que fue filtrado hace tres meses atrás supuestamente era la nueva musea junte que se viene y pero tiene muchas cosas curiosas que encajan bastante con este título que esperamos para móviles así que vamos a mencionar cositas que se filtraron en ese momento y también hablar de qué fue lo que pasó que se filtró esta información recuerden que si quieren más vídeo como esto de darle siempre todo el seguimiento y la información al día recopilando toda la información recuerden que lo pueden pueden apoyar el canal dando un like compartiendo el vídeo y dejando tu comentario pues la situación es que en la cuenta oficial de disco de monster hunter se filtró el nombre de monster hunter paradise monster hunter paradise y luego una persona encontró esta información y luego también encontró algo más que lo vamos a mostrar aquí en este vídeo la cuestión que sabemos que cuando una información demasiado apreciada para una empresa se llega a filtrarse recuerden que al filtrado le caen muchas le puede caer de demanda y de todos lo pueden amenazar y también lo incitan a decir al público que era fake verdad para distraer a las personas y que obviamente le crean que era fake entonces esto de cierta forma terminó pasando porque no volvió a filtrarse nada más supuestamente supuestamente admitió de que era fake pero sabemos que la información del título era real era real lo sacó de la disco porque más personal lo lograron ver ahora bien este logo que ven aquí me lo ha encontrado investigando todo esto no sé si va a ser oficial no lo sé muy curioso porque los oficiales siempre tienen algo sabemos según te siempre tiene algo que dentro del logo ponen como el monstruo que va a ser la book insignia de ese título entonces no sé el logo me deja muchas cosas que desear pero bueno ahí está monster hunter paradise la cuestión es que muchas personas si les sonó el nombre suena muy atractivo el nombre mostrante paradise pero las cosas que se mencionaron que vienen para estar para estamos juntos si no le encajó si no le encajó a esos jugadores de playstation de nintendo y de pc no le encajó para nosotros sí como dispositivos móviles y lo vamos a ver ahora la cuestión es que estamos te juntes supuestamente va enfocada en el enemigo natural de los fatales que va a ser un monstruo dorado con negro a tener dorado con negro y va a ser el enemigo natural de los fatales y suena muy atractivo muy llamativo a todo el mundo le encantó esta idea suena bastante bien y recordando lo que anunció la empresa con la colaboración con timmy recordemos que en este anuncio indica de qué han tomado esta decisión de tirar estamos juntos para dispositivos móviles porque para atraer una experiencia fiel a la saga a los dispositivos móviles porque ellos están conscientes de que ahora mismo en los juegos móviles no tenemos ningún juego a ese estilo ningún juego ese estilo y toda la razón como le dije han recapacitado a tiempo a tiempo no le va a pasar lo mismo que el league of legends que espero que saliera una mobile leyes y aún así esperaron demasiados años para traer un juego de su saga sea un juego de sus de sus estilos a dispositivos móviles tenían que al año siguiente tiraron un league of legends para móviles prepararon demasiado entonces capcom cogió cabeza a tiempo se dejó se está dejando llevar parece de timmy del análisis del mercado del positivo móvil y ya están obviamente con ese trabajo en camino para dispositivos móviles ahora bien que se filtró de la pokémon de la monstra junta en paradis la primera información que tenemos que va a haber más más de 100 monstruos planeado para el lanzamiento de este juego incluyendo monstruos de las raíces incluyendo un montón de la world y de las generaciones posibles posiblemente generaciones anteriores si va a haber bastante monstruo que son emblemáticos como el keksu el kukut el narga kuga sea va a haber muchísimos monstruos emblemáticos de versiones anteriores otra cosa es que se también se trabaja en un sistema de pase de batalla que va a reemplazar las expansiones podrás comprar el pase de batalla una vez que finalice la temporada lo único que puedes perder perderle son las misiones de eventos a lo único que tú vas a poder perder del juego son las misiones de eventos que estarán apareciendo cada cierto tiempo o sea vamos a suponer hay un evento del naga kuga lunar por ejemplo para que comienza hoy 17 y termina el día el 30 de este mes si tú iniciaste el juego después del día 30 ya tú no vas a poder crear la armadura de naga kuga lunar vas a tener que esperar el evento otra vez para poderla crear entonces esa es la idea de los eventos van a ser cada cierto tiempo pero van a regresar y el que se lo perdió va a tener que esperar de nuevo ese ese evento para poderse crear esa armadura y esas armas del monstruo me parece genial genial y eso de que el pase de batalla reemplace las expansiones me parece genial porque el pase de batalla en sí lo que se va a centrar darnos accesorios accesorios que no brindan armamento únicos únicos como hemos visto en todas las montañas de todo el tiempo que siempre hay colaboraciones eso lo pone en pase de batalla de armadura y cosas así entonces pero no es obligatorio obviamente va a haber una forma de pase de batalla gratuito y una forma de pase de batalla premium que es lo que te va a dar un poco de más objetos puede ser incluyendo por ejemplo poción mega pociones pociones máxima bomba de luz o sea cosas así te va a dar además así que no hay mucho no hay mucho perder ahí vamos a leer toda la información también tendrá una tienda de artículos en el juego donde podrás comprar con micro transacciones con cosméticos muy bien lo dice skins tendrá un sistema en la que podrá llamar a npc clones de jugadores reales para que jueguen en solitario contigo sea tú puedes pedir ayuda a jugadores sin estar en línea solamente serán como esos el mismo personaje de jugado pero en automático con el sistema del juego donde te podrá ayudar en las misiones tú cuando juegues en solitario también la nueva historia será sobre el villano principal humano se hace va a centrar en la trama principal será de un humano que intenta despertar al extra lice lef letra lice creo que se llamaría que ese rival natural de los fatales como le mencioné se introducirá un punto art que permitirá a los jugadores infundir a sus personajes un elemento que otorgará sus cazadores habilidades especiales como movimientos más rápidos ataques explosivos cuerpo a cuerpo eléctrico etcétera plan planeado para durar hasta el fin de la generación de playstation 5 esto no lo sabemos y xbox también llegará a pc y ahí había próxima consola de nintendo esta última información no lo sé no 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 lo sé si es que se han ido agregando a la información real pero esto no me calza de esa me gustaría me gustaría que la mostrante sea para todas las plataformas porque la cantidad de gente que va a ver va a ser masiva y sería la mostrante definitiva realmente que todas las consolas pudieran jugar lo primero salen dispositivos móviles luego y empecé luego va hacia las consolas esto sería fenomenal un montón de personas jugar y jugaría y capcom solamente se enfocaría en actualizar su pase de batalla y el contenido y sería la mostrante definitiva para todos esta es la información que tenemos hasta ahora hasta o sea si usted lo lee a las personas en ese momento no le calzó pase de batalla en una monster punter esto no tiene ningún sentido desde cuando de descuento pero lo que jugamos en dispositivos móviles no encaja perfectamente no encaja perfectamente como son los juegos inmóviles como debería de ser un monster hunter móvil no encaja perfectamente a mí me encaja perfecta pero yo quiero que ustedes la caja de comentarios me digan qué le parece esta información la creen real la mayoría de los que hablamos aquí creen que si un amor se junte el dispositivo móvil le va a traer estos contenidos yo creo que sí yo creo que así que sin más me despido gracias por todo su apoyo nos vemos en otro vídeo chicos se despide mi nombre es jackson taylor se me cuidan chicos adiós